Información en vivo desde los exteriores de Palacio de Gobierno, donde después de cinco horas concluyó la reunión que sostuvo la presidenta de la República, Dina Boluarte, con sus ministros de Estado. Una reunión que empezó muy temprano, aproximadamente a las siete y cuarenta de la mañana. Y no, Karina, los ministros han abandonado este recinto sin brindar declaraciones. Aunque hay que mencionar que se vio bastante contento al ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio de Martini, quien incluso se animó a saludar a los medios de comunicación y hacer un gesto como que después declararía o tal vez se puede interpretar como que después volverían a reunirse los ministros de Estado. Pero él, hay que mencionar, fue uno de los primeros en llegar, pasadas las ocho de la mañana, quien también llegó justamente fue a esta hora más temprano, fue el ministro de Justicia, Eduardo Arana. Y el otro de los primeros en llegar fue precisamente el canciller Javier González Olaechea, quien tampoco brindó declaraciones. Y también estuvo presente desde temprano la ministra de Vivienda, Jania Pérez de Cuellar. Hay que mencionar que precisamente la ministra de Vivienda y el ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio de Martín, habían sido voceados desde ayer como unos posibles reemplazos del premier Alberto Otaarola. No se sabe si se va a retomar del encuentro y es que se tenía previsto la llegada del premier Alberto Otaarola, recordemos, pasado el mediodía desde Canadá. Su llegada anticipada, dispuesta por la presidenta de la República, Dina Boluarte. Sin embargo, su vuelo al parecer se habría retrasado y llegaría poco después, entrada la tarde o ya entrada la noche, alrededor de las siete de la noche, si algún se está voceando. Esto tal vez habría extendido un poco lo que es la reunión que nosotros creemos que posiblemente se retome hoy o si no mañana tendría. Y esto hay que mencionar que el premier tenía que participar precisamente en esta reunión para dar sus declaraciones, sus descargos a raíz del escándalo desatado por este audio que lo involucra con ya Cire Pinedo y a posibles vínculos, la posible implicancia en ayudarla o favorecerla en estas contrataciones irregulares con el Estado de momento. Acá estábamos a la espera, todos los medios están aquí a la espera de que llegue finalmente el premier Alberto Otaarola y se defina si continúa aquí en el gobierno o finalmente la presidenta de la República define su salida del mismo. Este es el panorama que tenemos aquí, Karina, a esta hora, informó Jocelyn Revía para éxito en el menos noventa y cinco. Dime, Jocelyn, entonces ninguna información oficial, no hay información para los medios y no es que nosotros querramos información para los periodistas, sino que los periodistas son los que le informan al país, no hay información oficial para decirle al país qué es lo que pasa en medio de esta grave crisis que está atravesando el Ejecutivo. Correcto, Karina, nosotros hemos sido bastante insistentes con cada uno de los ministros a ver si daban mayores alcances de este encuentro, si se había definido o no una determinación, sin embargo, todos prefirieron no hablar y se fueron raudamente del lugar. Estamos hablando del canciller, el ministro de Justicia, incluso todos los ministros, cada uno se fue retirando pasada la una de la tarde de este lugar sin brindar mayores declaraciones y mayores detalles de lo que finalmente será el futuro del jefe del gabinete ministerial. Así que todavía sigue la incertidumbre en esta parte. ¡Gracias!